Bienvenidos, esto es Carlos Noticias Tepa, gracias a usted por acompañarnos en este ya casi inicio de fin de semana donde estaremos en esta ocasión presentando la información que se ha generado en esta región de Los Santos, gracias por acompañarnos y seguirnos a través de Canal 7 de Televisión por Caletepa, la Televisión de los Salteños, también en la página tvctepa.com Estamos transmitiendo en vivo a todo el mundo a través de la red de internet, estamos trabajando un equipo desde camarógrafos, reporteros, editores, dirección, administrativos, todos trabajando para obtener la mejor información y también para crear los mejores programas para que usted se divierta y gracias por su preferencia a Televisión por Caletepa y seguiremos trabajando por usted. Vamos a ver en este momento avances de la información que presentaremos este día aquí en Canal Noticias Tepa. Buscarían continuar con Casa de Cultura en Pegueros, Guavi, Tepatitlán, estará ofreciendo cursos, esperan recursos para iniciar el circuito interior en Tepatitlán. Estos son algunos avances de la información que estaremos presentando para que siga con nosotros y se entere de aspectos de circuito interior, cursos de la Guavi y más que tendremos este día para usted. Vamos a iniciar con información de protección civil de Tepatitlán y es que estará participando junto con otras agrupaciones en un curso de verano que organiza la policía de Tepatitlán, dando e impartiendo conocimientos. También da a conocer Sergio Hernández Murillo, recomendaciones a tomar durante las temporadas de vacaciones. Vea la información que nos presenta Elizabeth Romero. Muy bien, el día de hoy nos encontramos en protección civil con Sergio Hernández Murillo, quien es el director de este lugar y bueno, pues ya sabemos que están los niños de vacaciones y ahorita se escucha mucho que están los cursos de verano. Sergio, ¿qué nos tienes que comentar sobre esto? Gracias primeramente por la entrevista. Efectivamente se vienen los cursos de verano, varias de las dependencias del del ayuntamiento va a tener sus cursos de verano, en este caso nosotros no somos la excepción, aunque nosotros vamos a ser parte de una de unos cursos de verano que está organizando la dirección de seguridad pública. En este caso nosotros vamos a ser parte junto también con otras corporaciones de emergencia como es Roja, como es Bomberos y algunas otras instituciones del ayuntamiento como lo que es este la cultura del agua. Es muy importante para nosotros tomar parte en este tipo de cursos, ya porque desde pequeñitos podemos crear conciencia en la protección personal de los de los muchavitos y esto nos ayuda a nosotros en un futuro. Entonces estaremos a partir del día 14, del 14 de julio, el próximo lunes, al 2 de agosto, son dos semanas que estaramos en lo que son las instalaciones del parque bicentenario, se estarán llevando a cabo este tipo de cursos. Muy bien, ¿tienes alguna recomendación Sergio para esto? Sí, claro que sí, pedirles pues a todos los papás que lleven a sus hijos, los horarios serían a partir de las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a las 12 del día. Entonces les digo, estos los organiza seguridad pública, nosotros tomamos parte de esa área. Muy bien, algo más que quieras agregar. Sí, pues pedirles a todos los papás que en este temporal, que sabemos que ya salen de vacaciones, muchos salen al campo, pedirles que cuiden mucho a los chavitos, que cuiden a sus hijos, que se cuiden a ellos mismos, que si van a salir pues tomen todas las precauciones debidas en este temporal de lluvias, que no los dejen que se acerquen a los arroyos porque pueden bajar crecientes rápidas, corrientes de agua muy fuerte, o que se metan a los bordos, es mucha costumbre que los chavitos se metan a nadar a los bordos, a veces no conocen ese tipo de lugar y se pueden llevar a pues algún susto o puede perecer alguna persona, igual en los bordos, en las presas, en los ríos, que tomen todas sus precauciones y evitar pues también que tengan contacto con objetos porque puede haber animales, en este caso venenosos, pueden picarlos o morderlos y en caso de cualquier emergencia, pues que nos hablen aquí al 118, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. No está de más seguir las recomendaciones, también los cursos de verano, participar en ellos porque se puede aprender mucho, sobre todo los pequeños, para quienes van dirigidos, dirigidas estas enseñanzas. Bueno, también no solamente hay que prevenir accidentes automovilísticos en y en el hogar, en la calle también existen peligros y riesgos para evitar que se tenga algún incidente, vea la información que nos presenta Paloma Sáenz. Los riesgos de sufrir accidentes son constantes, pero si está en nuestras manos prevenirlos, que mejor. No solamente existe la prevención de accidentes automovilísticos, accidentes en el hogar, también hay accidentes de luz, que si podemos evitarlos siguiendo algunas indicaciones podremos estar tranquilos. Algo común que pasa desapercibido es el cablado que hay en las calles, que en su mayoría son de luz y de otros servicios, pero en cuanto a las líneas eléctricas hay que tener cuidado, como si llega a construir debajo de alguna línea eléctrica ahí pone en riesgo la seguridad de su familia, siempre hay que guardar distancia de ello. Instalar antenas o tendederos cerca de la luz es muy peligroso, con una simple chispa el accidente es de consideración. Algo que podría ser más común pero creo nos ponemos a pensar qué significa es arrojar zapatos o tenis a los cables de luz y eso es peligroso, así como cadenas, alambres u otros objetos. Colocar vegetación, macetas, plantas también representa un riesgo para todos, a su vez el subirse para revisar usted qué pasa con la luz es algo que ni debería de pensar, únicamente personal autorizado o bien tenga el equipo completo podrá hacerlo, por su seguridad no lo haga. Por último los niños utilizan papalotes, cometas y si llegara a quedar atorado este objeto también representaría un riesgo. Con las lluvias es más peligroso que una línea energizada produzca algún accidente, así es que mejor más vale cuidar su vida y la de los suyos. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Siempre hay que tener cuidado y precaución con el manejo de la energía eléctrica porque aunque parezca inofensivo cualquier cable puede causar lesiones graves o hasta la vida, así es que mejor que maneje la electricidad un experto y evitar contacto con cualquier cable de baja o alta tensión. Bueno, también entregó reconocimientos a empresas que participaron en un programa de monitoreo encaminado en el ahorro del agua. Fueron empresas como hospitales, hoteles y centros de salud. Todo esto como un programa piloto que esperan que se incremente a industrias y hogares en general para tener un solo fin, ahorrar agua. Vea usted estos detalles. Como una forma de buscar que empresas, hospitales y hoteles ahorraran agua y esperando que tomaran acciones permanentes para que puedan darse condiciones del cuidado del agua en grandes consumidores, inició un monitoreo para ahorro de este líquido. Informado por parte de Aztepa que las acciones que tomaron fue para buscar el ahorro de agua por diferentes acciones. Fue un año y medio del proyecto donde estuvieron monitoreando a hospitales y hoteles buscando que redujeran el consumo de agua. Fueron siete hoteles que participaron en el programa y en cuanto a hospitales y centros de atención médica fueron cinco hospitales particulares, así como el centro de salud y el hospital regional. Ahora esperan que las acciones de ahorro y cuidado del agua sigan adelante en estos lugares y con este motivo entregaron reconocimientos a quienes participaron y lograron ahorros significativos. Faltaría que se hiciera un proyecto similar para que en otros sectores productivos se ahorre agua buscando reducir el consumo. Porque estos lugares como hoteles y hospitales son altos consumidores de agua. Esperemos que también se vaya a industrias y los hogares en general para que se cree la conciencia del ahorro de este líquido que en ocasiones es muy necesario y hace mucha falta en esta zona del estado. Veamos que tienen más adelante como programas en la cultura del agua para evitar el desperdicio y se dé ahorro de agua. Bueno, también vamos con información de San Ignacio Cerro Gordo que nos presenta Paloma Sáenz acerca de talleres y cursos que estará impartiendo el Instituto Municipal de la Mujer de ese municipio. Todo esto para que las mujeres puedan autoemplearse. El Instituto Municipal de la Mujer en San Ignacio Cerro Gordo por medio de gestiones que se han hecho para que las mujeres obtengan dinero extra para sus hogares impartirán un taller de autoempleo para mujeres por medio del servicio nacional de empleo favoreciendo a varias mujeres las cuales para poder inscribirse tendrán que acudir a la oficina del Instituto Municipal de la Mujer en San Ignacio ubicada en la Casa de la Cultura. En el taller curso podrán aprender a hacer guaraches así como bisutería donde se enseñará a hacer collares, pulseras, aplicaciones, entre otros. Lo importante del apoyo es que las mujeres que estén interesadas podrán obtener una beca por 2.400 pesos más el material en las instrucciones de la maestra. Las clases serán impartidas en el Instituto de la Mujer de San Ignacio, donde el objetivo principal es proporcionar diferentes alternativas que ayuden a distraer la atención de las amas de casa en actividades productivas, de esa manera resultar beneficiadas al mejorar su economía familiar. Los artículos son de bajo costo para su elaboración. Mujeres mayores también están invitadas porque en la actualidad los trabajos siempre van enfocados a personas jóvenes y esos talleres proporcionan confianza en las personas porque así inician negocios propios. Si usted está en San Ignacio a sus alrededores podrán acudir al Instituto Municipal de la Mujer en San Ignacio y pedir más información para formar parte de este curso. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sáenz. Si puede aprovechar y estar la oportunidad de acudir a aprender algo, alguna manualidad y poder autoemplearse, usted tiene como tener recursos extra para seguir adelante. Vamos a ver el corte comercial, les recuerdo, puede estar contratado el paquete HD que ofrece Televisión por Caletepa y puede ver con mejor calidad todos los canales que ofrece en este paquete. Acuda a Avenida Jalisco 270 o también Pedro Medina 77 donde puede apreciar la gran diferencia que existe entre HD y Televisión Análoga para que lo contrate y pueda disfrutar de la televisión con su mejor calidad. Es que aproveche, Televisión por Caletepa le ofrece este servicio y también le ofrece atención, la seguridad de una atención muy rápida y también cortesía para que tenga usted la mejor señal que se ofrece en la región de los Santos, con la mejor programación, la que ofrece Televisión por Caletepa. Vamos a corte comercial, regresamos con más información acerca de la Casa de la Cultura que están construyendo en Pegueros y también el mensaje del Evangelio del próximo domingo. Ya regresamos. Si piensas en fracaso, llegará. Si piensas en éxito, lo tendrás. Tú eres el imán de tus pensamientos. ¿Quieres comprar un auto bueno? Con calidad, confianza y seguridad. Sin sorpresas, ven con nosotros. Tu confianza está en buenas manos. Hay un número que ayuda a combatir el con los lubricantes Total Quartz y libre todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños de Cable Tepa. Continuamos aquí en Cable Noticias Tepa, agradecemos a usted por su preferencia a Televisión Bocale Tepa y también a Cable Noticias Tepa donde estamos trabajando a diario para servirle a usted y llevarle la mejor información que se genera en esta zona de Jalisco y vamos a ver ahora lo ocurrido en la sesión de ayuntamiento de Tepatitlán donde regidores votaron algunos puntos, no hubo controversias, pero sí detalles como la aprobación para instalación de un elevador en el mercado centenario. A continuación presentamos algunos aspectos de lo ocurrido en la sesión de ayuntamiento. Una sesión de ayuntamiento la cual transcurrió sin sobresaltos, con pocas aclaraciones, donde la mayoría de los puntos fueron relacionados con la asesión y donación de terrenos, entre ellos varios para el parque lineal en el fraccionamiento La Loma. Este fue un ajuste del acuerdo aprobado anteriormente. También se aprobó la recepción de la tercera etapa del fraccionamiento Bugambilias. Residió en áreas de sesión de los terrenos que corresponden al fraccionamiento Agua Blanca. Aprobaron recepción de la calle en el fraccionamiento Popotes, de nuevo que aprobaron la premuta de un terreno que está en el boulevard en el arquitecto González Flores, frente a la gasolina Españita, que con la ampliación del boulevard se perdió casi todo el terreno y después de más de 20 años reclamaron los dueños, así que hicieron un cambio de terreno por uno que estaba en el fraccionamiento del fobiste. En esta sesión de ayuntamiento aprobaron los regidores que se entregara la mitad del aguinaldo a trabajadores de la base del ayuntamiento. Esta medida tiene varias administraciones dándose. Modificaron el presupuesto de egresos, esto porque tenía que pagarse el curso de verano, la compra de una trituradora de ramas y la reparación de radios que usa Protección Civil y la Policía. En puntos varios se pidió la aprobación para evaluación del movimiento de tubería de la presa a la planta poterizadora, esto en el acueducto de la presa del Santo Tepatilán. Será poco más de 7 mil pesos para el estudio que tiene que hacer Semarnat. También aprobaron la compra de un elevador para el Mercado Centenario en Tepatitlán, que tendrá un costo de 300 mil pesos y estará instalado en aproximadamente dos meses. Veremos a ver en qué manera se construye el elevador en el mercado. También falta montacargas que esperemos también se instale. Esto para apoyar a comerciantes de este espacio comercial en Tepatitlán. Bueno, seguimos con información de educación que nos va a presentar Paloma Sainz y es que hay alumnos que acuden a las escuelas únicamente a hacer papelería y recibir su certificado de que concluyeron sus clases y estudios, así para revisar si quedó alguna materia pendiente. Todo esto en los últimos días de cierre del ciclo escolar de este 2014. En estos últimos días de clases lo único que se está realizando es la retroalimentación, es decir, un repaso general de los temas vistos en clases, debido a que las evaluaciones se realizaron ayudando esto para que estén libres los profesores y pasen calificaciones. El último día de clases oficial es el 15 de julio, en donde los alumnos asistirán hasta un día antes para realizar ceremonias de actos académicos de los alumnos, en las instalaciones de las escuelas y posteriormente la entrega de certificados. Aunque muchos alumnos no quieren acudir a las escuelas, se tienen que cubrir todos los días de clase, no se tiene que dejar un día inhábil, esto es por ley, por eso mismo tendrán que asistir hasta la otra semana. Lo importante es que todos los niños estén listos para concluir las clases y así poder disfrutar de una jornada de inactividad, reanudando clases el 18 de agosto. Además de acudir a repasos, otros trámites que se tienen que hacer es saber si alguna materia quedó pendiente. Si se piensa en cambiar de escuela, tener los papeles completos, para que en el próximo ciclo escolar no haya ningún problema. Además de eso, son los últimos días en que los alumnos conviven con sus compañeros. Hasta el próximo martes, las escuelas quedarán solas sin alumnos, esperando comenzar un nuevo ciclo escolar, correspondiente al ciclo 2014-2015. Imágenes Fernando Sánchez, CNT de Paloma Sainz. Vamos ahora con la información y es que están esperando en Tepatilan que tienen recursos para terminar algunos proyectos, entre ellos la Casa de la Cultura en Pegueros, en este lugar tiene avance la primera etapa, falta la segunda etapa que es un auditorio. Ha llegado recursos, terminarían esta obra y también la biblioteca o la Casa de la Cultura en San José de Gracia. Las personas que vienen en Pegueros están desesperadas porque dicen que no ha terminado la obra y que causa una mala imagen. Vea usted los detalles y la información enseguida. La obra de construcción de la Casa de la Cultura en Pegueros está a medias debido a que se terminó el presupuesto que estaba programado y que era la primera etapa de este sitio. Ante la falta de recursos tuvo avances solamente en los salones que tendría la Casa de la Cultura. Esperan llegar además recursos para avanzar en este de los proyectos como finalizar la Casa de la Cultura de San José de Gracia. En ese sentido se informó que estarán destinándose recursos por parte del gobierno federal y estatal para seguir con estos trabajos. Esperan por parte del gobierno de Tepatitlán que lleguen los recursos etiquetados para la segunda etapa de la obra que es la construcción del auditorio y equipamiento para terminar con los trabajos pendientes. Y ya con esto estarán iniciando actividades para la impartición de talleres en la Casa de la Cultura de Pegueros. Esperan en Pegueros que pronto lleguen los recursos para que se termine esta obra donde dicen que ven se ha atrasado y dando mal aspecto en este lugar aunque espera que pronto pueda finalizarse los trabajos. Ojalá que los recursos lleguen pronto porque hay un avance importante pero también para terminar con las quejas de vecinos de Pegueros que señalan que se avanzó pero ahora está a medias esta obra causando un mal aspecto a este sitio. Sin embargo comentan en Tepatitlán que esperan llegar a recursos y que terminarán de construir el auditorio y con esto avanzar y empezar a impartir clases y talleres en este lugar en Pegueros. Y como cada semana le tendremos el mensaje del evangelio del próximo domingo. En esta ocasión le corresponde al sacerdote Ezequiel Casillas que habla acerca del tema del evangelio a continuación. Buenos días queridos televidentes. Estamos en tiempo de acción de gracias por todas las graduaciones que se dan en estos días especialmente los que participan en la celebración de la Eucaristía que es el centro y que es la fiesta más importante de su graduación. Nos preparamos para la celebración del domingo 15 del tiempo ordinario donde se nos habla que la palabra de Dios debe dar frutos. Y un ejemplo claro en estos días que estamos en tiempo de lluvias, el agua cae y no sube, no regresa, sino después de empapar, germinar y dar fruto en la tierra. Así también la palabra de Dios debe caer en nosotros, en nuestro corazón. Le pedimos al Señor que nos dé siempre el agua, es decir, es un signo, el agua es la gracia, que nos dé la gracia porque por más larga que sea nuestra vida, es breve, es corta. Y todos pasamos por pruebas, por sufrimientos, por dificultades, enfermedades, la misma muerte que para los que están alrededor del enfermo o del que muere, es un sufrimiento, una pena. Pero el Señor siempre nos conduce y es lo que más le interesa, nuestra salvación. Por eso hemos de sufrir con paciencia porque todos los padecimientos de esta vida en nada se comparan con la gloria que nos espera. Que sepamos escuchar la semilla, no con las orejitas, no con los oídos, sino con el corazón, para que en verdad cambiemos. Que la palabra de Dios de estos días, lo que celebramos en estos días, nos ayude a tener los pies en la tierra, pero siempre los ojos en el cielo. Que tenga buen día, muchas gracias. Ese fue el mensaje en relación con el evangelio del próximo domingo. Agradecemos al sacerdote Ezequiel Casillas por su reflexión que nos impartió este día y que nos servirá de reparación para los servicios religiosos de este próximo domingo. Vamos a la corte comercial. Cuando regresemos, ya tendremos información deportiva de Brasil 2014, detalles también de deportes aquí en la región de los santos, también aspectos del circuito interior, por dónde pasará, qué beneficios traerá y también cuándo podría empezar esta obra. Esto y más cuando regresemos aquí a Carla Noticias Tepa. En estas vacaciones, ve a Comercial Automotriz y en la compra de tus llantas, llévate un vale de hasta por mil pesos para el servicio de tu vehículo, el cual puede ser canjeable en afinación, suspensión o frenos. Solo tienes que mencionar que viste este comercial y la promoción se te hará válida. Comercial Automotriz, en llantas, los expertos. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. TV Cable Tepa. ¡Viva! Continuamos aquí en Carla Noticias Tepa, vamos a ver ahora información deportiva con Chavina Nascimento, ya unos días para que sea la final del Mundial Brasil 2014. Chava, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos y bienvenidos a la información deportiva de CNT. Este mes vive el Mundial con Botanas Rancho Los Coyotes. Busca dentro de estos productos tu cupón y encontrarás sensacionales premios. Los cupones podrán ser canjeados en tu tienda favorita. Son válidos hasta agotar existencias. Este mes Botanas Rancho Los Coyotes. Y bueno Basilio, hoy tengo mis nachos el reparo para disfrutar pues en este entretiempo la información deportiva en el que le estamos platicando nuestros amigos pues ya está todo listo para que este sábado se juegue el juego por el tercer lugar en el Estadio Nacional de Brasil y a las tres de la tarde entre Brasil y Holanda y para el domingo a las dos de la tarde en el Estadio Maracaná, Alemania contra Argentina estarán enfrentando y por ello el día de hoy les tengo un reportajito de de lo que es el Estadio de Maracaná, algunas cosas con las que cuenta este mítico escenario que fue también remodelado para la Copa del Mundo y también un poquito de curiosidades del Mundial, además pues hay información local y es que como les comentaba a nuestros amigos el pasado domingo la carrera Cerro Gordo donde se definía a quién va a representar a México en el Campeonato Nacional de en el Mundial de Carreras de Montaña y en el norteamericano de carreras de montaña pero femenil y por ello pues les tenemos la información de este día vacío. Es una gran información sobre todo porque se realiza este esta eliminación o esta convocatoria aquí en la región de los altos donde se puede tener una mejor participación y los atletas de esta región pueden mostrar el nivel que tienen. En cuanto a la final Brasil-Holanda pues una tercer lugar deslucido que no tiene tanto énfasis que ya está nada más por un partido de trámite porque todo el mundo está esperando el partido del domingo entre Alemania y Argentina es lo principal. Así es que como comentábamos en emisiones anteriores Brasilio ahora sí que no hay un favorito desde mi punto de vista no podemos aventurarnos a decir que un equipo superior a otro que las condiciones están dadas para un equipo o para otro porque al menos en este mundial los equipos nos han demostrado que son beduinos que no tienen un esquema definido que no tienen algo que ofrecer de manera definida. Se han pasado todo el mundial de repente entregando unas grandes actuaciones y después en el siguiente partido siendo un total fiasco entonces creo que lo más conveniente es lo que tú comentabas el día de ayer acompañarte de la familia disfrutar del partido sin esperar quién pueda ser el gran favorito tratar de disfrutar lo que pueda presentarse los récords que se puedan batir pero sobre todo para conocer quién será el nuevo campeón y ser parte de la historia. Así es porque bueno si vamos a los expertos todos señalan Alemania como campeón vamos en sitios de apuestas y cálculos matemáticos Alemania es el campeón vamos con diferentes grupos de encuestas Alemania es el campeón pero siempre está la mano negra bueno o digamos la organización de la FIFA que es que lo organiza el mundial y que puede cambiar todo eso es lo que tendremos también que tomar en cuenta por eso no hay un favorito porque aunque digan que Alemania trae mejor equipo mejor conjunto ha metido más goles ha ganado contra los mejores equipos que Argentina pero al final siempre es fútbol hay que ponerle entre comillas es fútbol y siempre se manejan muchos intereses desde colocar un jugador darle un título a un jugador que le falta como a Messi que ya quieren elevarlo al lugar de Maradona con un campeonato mundial y bueno muchas cosas más que se pueden generar para polémica pero hay que ver el partido interesante que habrá el próximo domingo que dan muchas dudas de cómo estará esta final eso es lo principal lo curioso Basilio es que cuando entrevistan a muchos de los directivos de la FIFA o a personajes importantes de la organización del mundial para ellos les gustaría es lo que señalan les gustaría que fuera Argentina el campeón es curioso cuando escuchas este tipo de declaraciones y de cómo se dan muchas cosas para dónde se podría inclinar la balanza pero hay que esperar a ver qué sucede el domingo sí hay que acordar Argentina 78 cuando Argentina ocupaba 3-0 para calificar metió seis goles a Perú un partido extraño pero bueno es parte del fútbol parte de la FIFA y ese partido aunque no se ha cuestionado mucho pues no puede ser una anécdota de cómo un equipo peruano que estaba jugando un nivel aceptable fue goleado por Argentina 6-0 en ese partido en esta ocasión también vemos cómo funcionarios de FIFA que deben ser imparciales están dando opinión acerca de quién quieren que gane bueno son circunstancias de fútbol y por eso se va perdiendo el gusto por cualquier deporte porque parecen amañados en muchas ocasiones lo que es curioso también Basilio es las cifras estratosféricas en las que se han señalado pues las transferencias de jugadores cuando escuchas que el líder de goleo James Rodríguez cuesta 80 millones de euros te preguntas hasta dónde van a llegar los precios de los futbolistas cuando también señalan que ya Luis Suárez ha sido contratado por el Barcelona en una cantidad superior a los 50 millones es cuando tú dices híjole a dónde va a ir nuestro fútbol que se ha vuelto más mercadológico y negocio y de repente olvidan el aspecto de ofrecer un buen espectáculo para que el público siga yendo a apoyar a los equipos yo entiendo que es un negocio los equipos de fútbol profesional y que necesitan recursos para mantenerse y para seguir adelante pero también dejan un poco de lado el entregar un buen espectáculo para que la afición se acerque a los estadios que también es parte del juego y por eso mejor hay que ver fútbol amateur desde las infantiles hasta la liga municipal a liga local es mejor fútbol ahí que la liga hasta partidos de primera división o del mundial eso es cierto y usted puede ver un domingo a cualquier campo de Tepatitlán hay mejor entrega a los jugadores que en un campo de fútbol como demostraron argentina holanda un partido pésimo y olvidable por no decir más más comentarios que sólo esperamos que ahora sí se entreguen desde el principio del juego y que nos ofrezcan un buen partido ojalá haya fútbol el domingo bueno el sábado esperemos que haya fútbol entre Brasil y Holanda y el domingo que es el principal el sábado es de trámite además puedo decir que quedó en tercero cuarto lugar son volados sería bueno porque no hay mucho interés pero el domingo esperemos que haya buen fútbol pues esperemos a ver qué se presenta adelante chaval pues antes de ir a la información deportiva comentar a nuestros amigos que este espacio es presentado por una cortesía de G&A Sport que es una casa de deportes que le ofrece la mejor calidad en tenis y ropa deportiva de las mejores marcas equipo y accesorios para tu deporte favorito y mucho más en surtido deportivo los mejores precios y siempre en marcas originales los espera el nerdo de tejada número 74 o pueden llamar al teléfono 78 1 56 40 y apartar las playeras de sus equipos al que le van en la primera división de nuestro país porque está muy cerca la temporada que le parece comenzamos los deportes el atleta mexiquense júpiter carrera fue el ganador de la séptima edición de la carrera cerro gordo selectiva para el mundial de montaña a celebrarse el próximo mes en eeuu júpiter finalizó la prueba de 9 kilómetros 150 metros con marca de 43 minutos 29 segundos seguido de su hermano juan carlos carrera con 43 minutos 37 segundos y en tercero el tepatitlense ricardo y barra con 45 minutos 49 segundos la prueba se realizó el pasado domingo con salida en palenque comunidad de san ignacio y meta en la cima del cerro gordo a poco más de 2.500 metros de altura la prueba también fue selectiva para el norteamericano de montaña que se realizará a fin de mes en ajijic donde sandra isabeles fue la ganadora con una hora 9 minutos seguida de marilena núñez con una hora 17 minutos y en tercero julieta villaseñor con una hora 18 minutos con esto júpiter carrera irá al mundial de montaña de larga distancia y sandra isabeles al nacac ambos como miembros de la selección mexicana de carreras de montaña actividad de la segunda jornada del circuito de voleibol de los saltos de jalisco y en juegos realizados el pasado sábado por la tarde en el auditorio morelos de tepa tepa carnicerito derrotó a la escuadra de arandas por tres sets a dos mientras que la escuadra de tepa bedford venció a los gatos de zapopan por tres sets contra cero los próximos 19 y 20 de julio se jugará la tercera jornada de la temporada tepa carnicerito estará visitando el conjunto de vista hermosa mientras que los de tepa bedford jugarán de visita en san juan de los lagos en la actividad del circuito de voleibol de los saltos de jalisco en río de janeiro brasil se organizó el torneo brasil fútbol tenis con jóvenes de favelas bajo el lema por un mundo sin pobreza participaron conocidos ex futbolistas como el caso del paraguayo salvador cabañas el chileno iván zamorano y juan sebastián verón también dos jugadores de la comunidad favela de anita garibaldi situada a 10 kilómetros del aeropuerto de sao paulo el evento fue organizado por asociación de fútbol tenis que organiza un torneo mundial que recorre varios países de américa latina promoviendo este nuevo deporte muy lindo de compartir con ellos y estar en este torneo que es muy interesante y muy bonito desafortunadamente el torneo tuvo que suspenderse debido a las intensas lluvias que se registran en esa localidad brasileña en estaール de comerse los servidores de la comunidad ¡Suscríbete al canal! 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 de que va a ganar Alemania o Argentina simplemente a disfrutar del fútbol que es lo más importante Así es Basilio y yo espero el próximo lunes tenerles pues todo lo que suceda respecto al partido de tercer lugar a la final y clausuraremos este mundial con los comentarios Claro, sí Chava, pues ten un buen fin de semana deportivo y a ver qué ocurre el próximo lunes Gracias Basilio, igualmente hasta el próximo lunes por lo pronto, decirle a nuestros amigos que también este espacio es presentado por una cortesía de Esporquines que es la clínica en rehabilitación y terapia física que apoya el deporte con calidad calidez y tecnología de vanguardia para su rehabilitación con las mejores técnicas kinesiológicas y terapéuticas de la región, tiene además convenio con aseguradoras y hospitales vive sin dolor al menor costo visítalos en Ricardo Alcalá 269 letra A o al teléfono 71 55216 y si mencionas que lo viste en CNT te llevas además un 15% de descuento en tu rehabilitación Esto fue todo mi parte, seguimos contigo Basilio Gracias Chava, tenemos un excelente fin de semana deportivo y hay que ver la final de Brasil 2014 en familia y hay que esperar los resultados de este gran partido que definirá un nuevo campeón Bueno, también el DIF Guavi Tepatitlán tiene varios talleres que estarán impartiéndose a ver la información que nos tiene Elizabeth Romero Si buscas una opción ya sea de superación personal, negocio o solo por pasatiempo los talleres del DIF pueden ser una buena opción ahí podrás encontrar corte y confección, cultura de belleza, uñas acrílicas y peinado en listón para niñas Los talleres darán inicio el 1 de septiembre Los talleres darán inicio el 1 de septiembre Y ahora vamos con información de lo que será el circuito interior Juan Pablo II En este segundo daremos a conocer aspectos de esta obra y también algunas zonas por donde pasará esta avenida que señalan ahorrará de 15 a 20 minutos de tiempo en recorrer todo Tepatitlán Vea usted detalles por donde pasará y seguimos con más información Están avanzando los aspectos del proyecto del circuito interior en Tepatitlán que estará atravesando parte de esta población ahorrando tiempo en traslados y conectando varias avenidas principales de esta población Hasta el momento están aprobados los recursos que serán de más de 50 millones de pesos para realizar esta obra Fue esto aprobado por regidores Están esperando que lleguen los recursos para empezar con licitación De esta obra En cuanto a liberación de los terrenos Están la mayoría ya entregados por los dueños Lo cual tiene avances en la construcción del circuito interior Para terminar esta obra que tiene años planeada Esta obra es 2014 Tenemos que iniciarla y terminarla en 2014 Como es recurso del gobierno del estado Tenemos posibilidades de que si no termináramos el 31 de diciembre Podemos solicitar alguna impresión para terminarla en enero Pero ese recurso tiene que llegar ya en estos días Estamos esperando que llegue En cuanto nos llegue Abrimos la licitación Va a ser una licitación pública Y que entre las empresas que quieran participar ¿Cuánto tiempo dura una licitación o cuánto tiempo duraría que lleguen los recursos para un fallo de quien estará construyendo? Aproximadamente 22 días 22 días es lo que dura una licitación ¿Tienes tiempo de duración de la obra? ¿Cuánto tiempo puede durar este proyecto completo en hacerlo? Tenemos planes de terminarlo en 4 meses De 4 a 5 meses máximo ¿Cuál será? Alguna pregunta o duda que tiene la gente es ¿Dónde será parte de este proyecto o trayecto que tendrá el circuito interior? ¿Dónde empezaría? ¿Por dónde pasaría? ¿Y dónde finalizaría? Ok Iniciaría, pasaría desde el Boulevard Anacleta González Flores Pasaría por el núcleo de feria Este, pasa por el fraccionamiento Guadalupe Y luego pasa por un lado del arroyito que está Bueno, llega hasta la Carnicerito De la Carnicerito hay una pequeña subida Y llega hasta la Gómez Morín Pasa por un ladito donde están construyendo ahorita Walmart Y llega hasta O sea, da vuelta arriba de la Carnicerito De la Gómez Morín Da vuelta a la derecha Y vamos a llegar hasta la Pues hasta la López Mateo Llegamos directamente Ahí Cruza por la calle ¿Cómo se llama la avenida? La salida a Guadalajara La Colosio Luis Donaldo Colosio Por ahí pasa ¿Qué beneficio traerá para esta zona O para Tepatitlán, el circuito interior? ¿Tiene beneficio alguno? Definitivamente Es una avenida nueva Que va a dar mucha Recortar bastante tiempo Porque vamos a venir desde la Desde la avenida López Mateos Hasta llegar hasta el boulevard En 15 minutos Esto va a ser bastante, bastante bueno Estamos hablando ahorita acerca de este proyecto De por dónde va a pasar el circuito interior Se empieza en el núcleo de feria Da vuelta aquí por aproximadamente Juan Pablo II No, da vuelta hacia cerca del Arroyo de la Gloria Sube por Carnicerito Pasa Gómez Morín Da vuelta a la derecha Colosio Y ya llega a la Rolita de las Colonias Es el recorrido que tendrá que hacer Se falta solamente un terreno Cerca del boulevard Para poder tener Toda la obra ya terminada Y esperemos que pronto Podamos ver esta avenida Que será muy importante Y que es parte de un plan de desarrollo Que ya está hecho desde hace muchos años Y que ojalá Traiga beneficios para esta Parte de Tepatitlán Y ahorrará tiempos En muchos aspectos A ciudadanos de Tepatitlán Vamos a ver una información Será información desde Arandas Para ver que nos tiene el parado Lupita Huerta En lo que ocurrió En este importante municipio Adelante Lupita ¿Qué tal Basilio? Muchísimas gracias Aquí puntuales Con la información De lo que sucede Y lo que no sucede También es noticia En el municipio de Arandas Resulta que realiza El ayuntamiento La entrega De un vehículo motor Y seis motocicletas Se realizó la entrega De seis motocicletas Y una camioneta De tres toneladas Con cámara de refrigeración Estas para el rastro Tipo TIF Del municipio Dos de las motocicletas Se destinaron Para el departamento De obras públicas El presidente explicó Los detalles De esta entrega Donde además informó Que con los ahorros Que se han generado En los gastos De su administración Lograron obtener Un total De cuatrocientos Diecisiete mil pesos Y gracias a ello Se benefician Las distintas áreas De atención pública Y bueno Estas motocicletas Nuevas Servirán Para que El rastro Tenga Oportunidad De que sus supervisores Anden Revisando Las carnicerías Y que tengan Pues una movilidad Más rápida Y que el trabajo A diario Pues lo puedan hacer Con más facilidad Y que también Podamos Ahorrarnos tiempo Y podamos avanzar Más rápido En el trabajo Y de igual manera A la oficina De padrón y licencias Para la supervisión De los comercios Los requerimientos Cuando se invita A la gente A ponerse En norma Y que hagan Su contribución Que finalmente No es tanto Y que finalmente Traducida en obras En oportunidades Es mejoramiento Para el municipio Y bueno Pues para obras públicas También Dos motocicletas Para la inspección Y un camión Que viene Equipado Con Este La caja Con las necesidades Del rastro TIF Con un sistema De inflamiento Con gancho Y estructura De acero inoxidable De acuerdo A como lo pide La normatividad Para cumplir La norma Del rastro Que hace Algunos días Inauguró El gobernador Ahí vimos La explicación Del presidente Municipal Y bueno Pues también Aprovechó Para decir Que han ahorrado Poco más De 417 mil pesos Y bueno Que estos ahorros Han servido Para dar beneficios En ciertas áreas Pasando a otra Información Bien bueno Pues dan banderazo Al arranque Del funcionamiento Del pozo Del gallito El cual Es con el objetivo De dar una mejor Distribución A la colonia Del panteón viejo Dan banderazo De distribución De agua potable Desde el pozo De agua del gallito Esto para abastecer La colonia Del panteón viejo Lo dio a conocer El director Del CIMAPAJ Arandas En compañía De las autoridades Municipales El objetivo principal Abastecer De mejor manera El servicio A los ciudadanos Del panteón viejo Después de las quejas Que han tenido En torno al servicio De agua potable En dicha colonia Es un pozo De agua potable Que da servicio A este sector Vengamos a dar solución Al abasto Que nos hace falta En esta zona Nuevamente Agradecerle a todos Ustedes Agradecerle mucho A don Miguel Que nos hace favor De apoyarnos Con esta nueva fuente De abastecimiento Bien Definitivamente Una acción contundente Que ojalá si llegue Que si llegue A las casas De los habitantes Que de verdad Lo necesitan Porque el agua Es un líquido vital Que sin él Un día sin él De veras Que como lo extrañamos Pasando a otra información Se llevó a cabo Una sesión de Cabildo Vamos a ver De qué trato Se llevó a cabo Una sesión de Cabildo Donde entre la presentación De las iniciativas Fueron las siguientes Un convenio Para que firmen De colaboración Con el gobierno Del estado de Jalisco A través de la Secretaría de Desarrollo E integración social Para la operación Del programa estatal Denominado Por la seguridad Alimentaria Una iniciativa De la sesión Del ayuntamiento Del 13 de junio Del 2014 Para participar En el programa De fondo De contingencias Económicas 2014 Para inversión Posteriormente Se llevó a cabo La presentación Y el análisis Discusión De la iniciativa En su caso Que va dirigida Al presidente Síndico Y servidor público Y al encargado De la secretaría De ayuntamiento Para suscribirse En todos sus términos Con el instituto Nacional estatal Para la educación De jóvenes Y adultos Pasando a otras Iniciativas También para suscribirse En todos sus términos Con el instituto Nacional estatal Para la educación De jóvenes Y adultos Representado Por la licenciada Ana Berta Guzmán Alatorre El convenio De colaboración A favor De la cruzada Nacional Contra el hambre Del abatimiento Del rezago Educativo Y analfabetismo Iniciativas Iniciativas En temas De obras La pavimentación O asfaltamiento Del camino Que conduce De la delegación De Santa María Del Valle Al panteón Municipal De ese lugar Por otro lado También se pidió El cambio De uso De suelo De un predio Urbano Ubicado En la calle Constitución Esquina Con Manuel M. Diegue Sin número De ser suelo Habitacional Densidad Media H3 A que se le Asigne El uso De manufactureras Menores Como por ejemplo La producción De dulces Caramelos Similares También se presentó La compra De una fracción De terreno Del Parque Industrial Santa María En esta ciudad Para la terminación De la obra Del rastro municipal Tipo TIF De Arandas Jalisco Pasando a otras También presentaron La iniciativa De acuerdo Para autorizar La permuta De los lotes 12, 13, 14, 15 Y 16 Propiedad Del Ayuntamiento Constitucional De Arandas A cambio De los lotes 18, 19, 20 y 21 Propiedad De la empresa Fraccionamiento Industrial De Arandas Jalisco Antes Impulsadora Turística Cazadores Ubicados En el fraccionamiento Parque Industrial Santa María En esta ciudad Asimismo Facultaron Al presidente Síndico Y servidor Público Encargado De la Secretaría Para que A nombre De este Ayuntamiento Firmen Sus escrituras Correspondientes Bien, bueno Pues aprovechamos La cercanía Con el presidente Municipal Para cuestionarle En torno A las acciones Que más beneficio Han tenido Para el municipio De Arandas Y bueno Pues también Aquellas Sobresalientes Durante el periodo De su administración Bueno, pues en este momento Estamos echando a andar Otro pozo Aquí en la colonia El gallito Que va a beneficiar A Blancaflor A Panteón Viejo A las colonias Más altas De este lado Norte de la ciudad Donde teníamos problemas Pues de abastecimiento De agua Y que hemos llegado A una negociación Con don Miguel Hernández Gutiérrez Y que esto El día de hoy Pues reconectamos Este pozo Con 9 litros Por segundo Para estas colonias Y que bueno Pues reconociendo Que es un problema Que es un problema Para muchas administraciones El abastecimiento De agua Pero a pesar de eso Hemos ido avanzando Este A pausa gigantada Y con el cambio De redes del centro Donde más fugas tenemos Ya por los años Y que son Redes de 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 Concrete Y hay redes muy viejas Estamos tratando Pues de Con el cambio Pues menorizar La fuga Que tenemos En la zona centro Y poder tener Alternativas Más precisas Para la ciudadanía Presidente Además de lo que ya comentó A 21 meses De su administración ¿Cuáles son los mayores logros? Bueno pues el hospital Que va en una etapa Muy favorable Para la gente Y para la región Y bueno pues el libramiento norte Que ya es una obra Colminada Y que la gente Ya puede transitar Por ahí El colector Gachupín De 6 y demás kilómetros Este Acciones que hemos tomado De disminución Del tema De seguridad pública Que teníamos pues Un alto índice De inseguridad pública De balaceras De muertos De secuestros Y demás Y que en ese sentido Arandas Es de los municipios Más seguros De la región de los Santos Y que Hemos avanzado pues En los próximos días Como lo dije Estamos a 4 o 5 días De arrancar el mercado Y de la zona centro Que es una obra Muy importante Me da mucho gusto Que en Arandas Este el primer rastro TIF A nivel estado Y el tercero A nivel nacional Ya reconocido Y avalado Por las autoridades federales Y que eso va a hacer Que Arandas Tenga Este Pues más crecimiento Podemos hablar De grandes logros Como la entrega De mochilas Por primera vez En la historia De Arandas Y que por este año Consecutivo Vamos a entregar A más de 17 mil niños De manera gratuita Sus mochilas Sítulos escolares De muy buena calidad Y que Este En los próximos días El secretario De educación Junto con Las autoridades De gobierno De estado Nos habrán De dar una noticia En cuestión educativa Muy importante Para todas las escuelas Del municipio de Arandas Y bueno pues ahí tiene Esta es la información De lo que sucede Y lo que no sucede En el municipio de Arandas Recuerde La información Más veraz Y oportuna Volvemos contigo Estimado Basilio Gracias Gracias Lupita Ten un excelente Fin de semana Suerte En todas tus actividades Usted que nos ve Gracias Por la preferencia Que tiene Para Carla Noticias Tepa Donde informamos Veraz Y oportunamente Y también A Televisión Por Carla Tepa La Televisión Salteños Tenga un excelente Fin de semana Cuídese mucho Si va a salir A una fiesta Reunión Maneje con mucha precaución Y también Si va a ingerir Bebidas alcohólicas De preferencia Evitar Conducir A un vehículo Automotor Porque Podría participar En un accidente Y siempre son De consecuencias graves Cuando menos en multas En caso Que se ha detectado Manejando en estado De debilidad Mejor evite todo esto Disfrute de un Gran fin de semana En familia Y sobre todo Si va a ver La final de Brasil 2014 Hágalo por TDN Donde estará usted Disfrutando De la mejor calidad Y el juez De ese HD Pues mejor El HD Que ofrece Televisión Por Carla Tepa Para que disfrute De este gran partido Y tenga una excelente semana Diviértase mucho Cuídese Éxito en todas Actividades Hasta pronto Actividades